hola familia bienvenidos un día más al canal bueno hoy os traigo un vídeo en este caso de Ikea voy a subir varios de Ikea seguidas porque me lo pidisteis hace tiempo entonces como ya los tenía más o menos organizados y elaborado pues bueno pues ya los quiero dejar aquí y me habéis pedido también lo que os haga en plan pues eso de ideas no de restauración de pues de macetitas y cositas así de barro y tengo una próxima lo que pasa que todavía no me he traído una vasija que quiero restaurar que es de bueno viene de familia es herencia de familia así que con más henry y mucho más cariño y la quiero restaurar para ponerla aquí con una especie de plantita de olivo delante del espejo y así quitar esto vale porque esto es un jarrón que como veis está en un taburete y lo tengo a modo de escenario porque quedan muy bonitos de ramo como siempre me decís pero quiero poner otra cosita para simplemente ya que esté ahí puesta no estar poniéndolo porque además me gusta cómo quedaría y bueno que no me quiero enrollar que sé que muchos me vais a decir que queréis ver más cosas por eso hago este inciso y con este calorazo que no me cae chorretones por no sé por qué porque estamos a 40 grados y yo me muero de calor porque no puedo tener aire puesto porque si no no me vais a escuchar o sea imaginaros ahora grabar es una odisea por lo menos para mí pues os voy a mostrar estas novedades de Ikea en este caso lo he llamado novedades del momento favoritas vale mis favoritas no quiere decir que las tenga en casa pero son mis favoritos así que os voy a mostrar 10 y si queréis ver cuáles son que ahora es que empezamos bueno voy a empezar por este espejo que es trenzado vale como veis es de mimbre y como veis tiene 63 centímetros y cuesta 35 euros está bastante bien evidentemente tiene pinta de que lo que es el espejo como tal es más chiquitito ya que lo que más se ve vale lo que más apariencia tiene es el trenzado vale de decoración pero es precioso para una entrada para una habitación lo que queráis y muy bonito además ya sabéis que es tendencia otra cosita que os quiero mostrar es este adorno de pared que es como un tipo abanico no así también trenzado de mimbre y veréis que cuesta 9 euros vale vienen dos unidades y es una más pequeña una más grande se puede colgar se puede dejar en un jarroncito de decoración lo que queráis vale porque ya sabéis que además en el que casi todas las cositas tienen un doble uso así que pues genial otra cosita que os voy a mostrar es esta cesta isotérmica que ya os mostré en novedades y me ha gustado mucho también es como veis es de fibras y en este caso cuesta 35 euros y bueno que igual acorde con todo lo que os está enseñando antes es tendencia y aparte pues es muy tipo picnic así para llevar al campo a la playita está bien como no seguimos con todo natural en este caso os voy a mostrar esta lámpara esta pantalla para lámpara mejor dicho mide 38 centímetros es de edición limitada y cuesta 29 euros y esa especie de bola que parece así como de discoteca pero en este caso trenzada y con no sé si es miembro lo voy a dejar aquí vale material que es me gusta ponerlo también y bueno ese efecto de luz que hace así como también tipo rombos o cositas por la noche así lo que es en la habitación también queda muy chulo muy acogedor de hecho yo la pondría hasta para exterior en un sitio que fuera pues tipo de techado vale en un techado tipo así terracita un poquito más de descanso pues bueno mientras que no se moje quedaría perfecta otra novedad que sería de mis favoritas sería esta maceta es un juego de dos como veis es en efecto brillo vale porque no es combate como tal cuesta 12 euros miento cuesta 15 euros vale y han subido un poquito o por lo menos entienda ponía 12 euros antes ahora han subido y bueno es como un color grisáceo verdoso que queda muy chulo con una plantita encima de unos libros simplemente en el suelo lo que queda ahora voy a mostrar ese florero jarrón de 10 centímetros cuesta 5 euros porque es bastante bueno de 10 centímetros se lo estoy diciendo es como un verde lavado así color botella y es más pequeñito tenéis un montón a juego que va más o menos en la misma línea y bueno a ver si os puedo poner una foto para que lo veáis pero tenéis muchos en esa línea además el verde botelladora también se lleva un montón como no no podía faltar esta vela que le he enseñado hasta la saciedad y es chiquitita porque es así tamaño así pero cuesta 50 céntimos y es una vela aromática que es blanquita como veis huele muy bien y bueno que es chiquitita pero para poner con un conjunto de decoración una mesita una mesilla de noche encima con unos libros un jarrón o un micados lo que queráis queda perfecta y además súper barata y que huele genial otra novedad que también me gusta aunque os he puesto esta pero la mayoría de las mantitas que hay ahora en color hueso blanco todas me encantan o sea no hay ninguna que diga no me gusta todas en ese color esos colores me parecen preciosas pero os voy a enseñar esta que es como una colchita vale no llega a ser manta pero bueno podemos utilizar como queramos viene 1,50 por 2,50 cuesta 19 euros y lo que tiene son esos puntitos negros que le dan otro troquecito para que no sea todo de un color beige o blanco lo que sea pero que igualmente yo en mi caso lo pondría todo beige y blanco no hace falta ni que tenga puntitos pero bueno os la dejo aquí porque es novedad y está muy bien otra de las cositas que me han gustado mucho yo no sabría para qué utilizarlo pero os voy a mostrar es este vale es como un camino de mesa un mantel individual una alfombrita así para ponerlo en un lado del sofá que es donde lo he visto yo no sé yo creo que tiene bastantes usos es de maderita como veis de bambú y bueno que está muy bien además se puede enrollar o sea que está perfecto esto sí que es novedad novedad porque lo vi el otro día y ya por último de mis favoritos que también es novedad os lo enseñé en el haul anterior es esta bandeja que es como rugosa en un color topo es un escurre platos vale os voy a dejar aquí el precio porque tenéis dos una como para vasos pero bueno yo os voy a mostrar esta porque es la que yo compré para mí es favoritísima de momento no se me ha sudado no se recubiertos que es muy farmhouse porque se osida o sea yo lo he estado vaciando el platito que te viene os voy a dejar cuál es es este igual que os digo lo bueno os digo lo malo a mí no me importa hay que decir todo es precioso a mí me encanta pero se osida o sea lo que es la chapita de dentro que lleva de los agujeritos que es un color inoxidable nunca mejor dicho supuestamente para que no se oside digo yo esa chapita ya se osida un poquillo vale se quita lo o sea lo friegas y de momento se quita pero no llega a un punto que con el tiempo no se terminará quitando y es que se ha comprado hace dos semanas entonces bueno me ha decepcionado un poco en ese sentido es muy bonita si la pintura no se ha levantado no pero la chapita que no lleva la pintura que es donde cae el agüita ya se osida un pelín y eso que yo todos los días vacío el agüita así que bueno por eso no meto esa pero si no hubiera metido también eso de favoritos porque es prácticamente nuevo también y os meto la bandeja que estoy encantada con ella además se seca muy bien de hecho muchas veces quedaba agüita pero tú le pasas el trapito si no se ha secado ya y normalmente no queda ni agua así que está genial y bueno pues esas son mis diez cositas mis diez novedades del momento mis favoritas y bueno que si os ha gustado alguna o estáis de acuerdo conmigo dejármelo aquí abajo que ya sabéis que me encanta leeros y por supuesto si os ha gustado no os olvidéis dar un like de comentar y compartir como os he dicho y que no os olvide suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo simplemente clicar vale ya que últimamente tengo los días así un poco salteados para los vídeos y así no tenéis que estar pendiente y estar mentiendo simplemente os avisa bueno si os metéis de vez en cuando también está bien para que me echéis un poquito de miedo y nada nos vemos en el próximo vídeo mil besos chao